El centro va a festejar otro aniversario el día 21 de agosto. Este año queda justo el día del aniversario. Nosotros somos una asociación que no nos cansamos de decirlo, que estamos desde 1921. Y es para nosotros una gran alegría reencontrarnos con todos nuestros socios a través de la historia de la casa. Este 21 de agosto los vamos a esperar al mediodía, a contraposición de cómo lo hacemos siempre que son cenas, esta vez en el mediodía. Los vamos a esperar con una paella. Así que no tienen excusa las personas grandes que nos dicen no salimos de noche, lo hacemos por ellos. Y esta paella va a estar acompañada por los postres caseros que siempre nos hacen nuestras socias. Y también nos va a faltar unas danzas típicas, como son la muñeira, acompañadas por el grupo. Y como broche de oro nos acompaña el grupo albatros, que se dedica a la música española y a la música celta, con un repertorio magnífico, con una música de una calidad increíble. Así que bueno, acá estamos esperándolos. La Secretaría los martes y jueves siempre está abierta desde 4 de la tarde a 6 para recibir a todos los socios que quieran adquirir sus entradas de manera anticipada. Necesitamos estar organizados para este día, para la comodidad de todos. Así que por favor, las entradas anticipadas, saben cómo comunicarse con nosotros. Así que no insistimos más en el tema. Por Facebook, por nuestro correo electrónico, en Secretaría, tienen nuestros teléfonos. Así que aquí los estamos esperando. Nosotros tenemos una gran cantidad de amigos y colaboradores, más los grupos de baile que están diseminados por todas nuestras salas. Así que todos ellos también están invitados, seguramente. Este lunes feriado, el día 15, va a venir una socia nuestra que vive en el Chaltén, pero que continuamente se vive capacitando en Buenos Aires, en los centros gallegos de allá, y en todos los festivales de música gallega y celta, ella concurre y participa. Y bueno, María Marta va a venir a darnos un curso, un curso taller de canto y pandereta gallegos. Así que estamos invitando a toda la comunidad que venga. Va a ser el lunes de 15, de 3 a 5 de la tarde. Los instrumentos van a estar acá, son del centro gallego. No tienen problemas los que no tienen pandereta o algún tipo. No solo se va a hacer de pandereta, sino también de pandeiro, de pecho, y los instrumentos que tenemos acá del centro, para que la gente vaya conociéndolos y tomando contacto con la cultura gallega. Así que bueno, están todos invitados. El costo por las 3 horas de taller es de 200 pesos. Y tenemos la idea de darle continuidad, cada vez que María Marta pueda venir a la ciudad de Río Gallegos, de dar una edición del taller para ir mejorando. No hace falta tener conocimientos previos de música. Y bueno, también va enmarcado en nuestro deseo de años, que a ver si en algún momento podemos concretar, de tener un grupo de música gallega acá en el centro para juntarnos a cantar y a tocar. Nosotros continuamos, de verdad, con la nueva gestión de Toni. Se continúa con la línea ya trazada anteriormente, de tratar de dar mayor difusión a la cultura gallega, pero también dar contención a todas las expresiones culturales. Entonces, bueno, la idea es que vengan y que se acerquen acá, también para conocer el centro, para conocer el salón, los socios que están un poco alejados, que se acerquen. Estamos cobrando las cuotas sociales anuales, si se quieren acercar. Estamos en secretaría. Les contamos que para que, justamente una iniciativa de Mirta, no sé si están advirtiendo el nuevo espacio en el que estamos, una iniciativa de nuestra nueva secretaria, es que estar acá en la planta baja, ¿para qué? Para que los socios no tengan que subir esa escalera que a algunos viejitos se les hacía bastante cuesta arriba y poder estar más accesibles. Entonces, se acercan, vienen, conocen el salón de abajo y de paso charlamos un rato. Tenemos, y bueno, retomar la relación con el centro que es lo que estamos buscando.